Tu tarjeta Visa Mutualista SWAY avanza con la tecnología, haciendo día a día tu vida más sencilla, práctica y segura. Visa Contactless te permite comprar lo que necesitas con un solo VIP. No entregues tu tarjeta, tan solo acércala al dispositivo de cobro y realiza tus pagos. Con tu tarjeta Contactless sabes exactamente lo que pagas. Simplemente asegúrate que el establecimiento donde vayas esté afiliado con este signo, o en cajeros automáticos. Además, tu tarjeta Visa Mutualista SWAY mantiene las formas de pago tradicionales. Para que sigas usando tu tarjeta, ya sea de crédito o débito.